¿Qué es la economía verde que planteábamos? Nos decían que la economía verde que planteábamos, el desarrollo sostenible, que tenía muchos riesgos, pero lo que estamos viendo con la crisis financiera y económica que estamos viviendo tan brutal, es que en realidad lo que tiene enormes riesgos y peligros es el mantenimiento de este modelo productivo insostenible y desnortado que vivimos. Por tanto, el cambio hacia una economía verde, inclusiva y responsable, es urgente. Este nuevo modelo solo podrá hacerse con la complicidad de todos y de todas. Administraciones públicas, empresas, las organizaciones sociales del tercer sector, los medios de comunicación... Todos tenemos por delante este reto de construir una nueva economía verde y baja en carbono que tenga como principal objetivo generar empleo. Y para que el cambio sea real debe ser global. Por eso en ECODES llevamos más de 15 años trabajando para transformar el norte y cooperando con el sur. Durante este tiempo hemos trabajado, junto con nuestros aliados locales, en más de 150 proyectos de cooperación en América Latina. Esta es nuestra búsqueda en la transformación global hacia la sostenibilidad. En Centroamérica y España, desde el año 2007, ECODES gestiona el Secretario de la Alianza por el Agua, iniciativa que vincula a más de 300 instituciones públicas y privadas del sector hídrico. Trabajamos en busca de la implementación del derecho humano al agua en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio. Nuestras líneas principales de trabajo son la gobernabilidad, el uso eficiente del agua, la aplicación de tecnologías sostenibles de saneamiento y la gestión integral de los recursos hídricos. Uno de los principales desafíos a los que hacer frente sigue siendo el cambio climático. Actuar frente al cambio climático implica un cambio de modelo productivo y de consumo, basado en una economía verde y baja en carbono. Esto supone incentivar la innovación para reducir las emisiones de CO2, mediante ahorros de energía, materiales o logística, consiguiendo no solo frenar el cambio climático, sino combatir la crisis gracias a los ahorros que suponen estas actuaciones. Más de 450 entidades ya lo han entendido y colaboran con CO2 para calcular, reducir, compensar su huella de carbono. Otro de los aspectos fundamentales para construir esa nueva economía verde es la gestión sostenible del agua. ECODES impulsa desde el año 2009 el clúster urbano para uso eficiente del agua, CINAE, Zaragoza y Innoven Agua y Energía. Desde CINAE lo que pretendemos es promover la colaboración de los socios, entidades públicas y privadas en la gestión eficiente del ciclo integral del agua. Lo que pretende el clúster es que Zaragoza sea un laboratorio vivo para probar y testear las nuevas tecnologías. Para construir una economía verde es necesaria una voz experta e independiente que examine la actuación de las empresas. En ECODES analizamos la sostenibilidad de empresas para informar a gobiernos, a inversores y a consumidores, a través de algunos proyectos como el Futsi for Good, el Carbon Discourser Project o Piensa en Clima. Así podemos ayudar a inversores y consumidores a tomar las mejores decisiones a la vez que orientamos a las empresas sobre cuál es el mejor camino hacia la sostenibilidad. Somos conscientes de la dificultad que supone repensar nuestra forma de vida en tiempos de crisis, pero también pensamos que es el momento idóneo para ello. Desde el Consejo de ECODES reflexionamos sobre estos retos con vocación de globalidad, sin restar por ello atención a los problemas de nuestro ámbito más cercano, Aragón. En definitiva, lo que queremos desde ECODES es aprovechar esta oportunidad que nos supone la crisis para volver a plantear una vez más nuestro modelo de desarrollo y construir lo que venimos siempre señalando de ese modelo económico verde. Ese modelo económico verde que, como todos sabemos, genera más empleo y que apueste por ese desarrollo sostenible del que venimos abogando desde hace tantos años. Solo así creemos firmemente que conseguiremos salir de la crisis por este nuevo modelo económico. Nos gusta recordar aquello de que, como no sabía que era imposible, lo hicieron. Es por tanto tiempo de actuar. El ánimo y las ganas no nos faltan. Lo conseguiremos.